hola qué tal bebés bienvenidos a un nuevo vídeo más en este su canal y como podrán notar allá abajito en el título estamos en una nueva colaboración con el team simsport nos hemos dividido en tres grupos un grupo de a dos personitas y otros dos grupos de a tres personitas para esta colaboración hemos decidido rendirle homenaje al pacto interiorismo recientemente lanzado remodelando tres de las casas más icónicas y populares del juego las cuales son la casa de las hermanas caliente que fue la que me tocó a mí junto a cari y a fair sims la casa de los lápida que pues le ha tocado a dino simer y a evelyn sims y la por último la casa de los pancakes que le ha tocado a neri sims a frank design y a caroline games esta colaboración se ha creado con la finalidad de que ustedes puedan apreciar un sinnúmero y diferentes maneras de redecorar estas tan populares casas en los sims 4 ustedes están viendo que yo estoy poniendo lo que es el antes y después de lo que es la casa ya decorada porque el obs solamente me grabó el 50 por ciento de lo que es la decoración por eso en este vídeo no le puse un speed a un speed cam porque literal nada más me grabó el 50 por ciento así que pensando y pensando le dándole lata la cosa pues decidí poner simplemente el antes y el después y explicar qué hice en cada habitación que le cambié que no le cambié y nada esta casa yo la llamé modernidad a blanco y negro pues porque todo lo quise hacer bien moderno como minimalista no sé todo como pueden ver está a blanco y negro aquí estamos en el primer baño de la casa miren está muy bonito el baño lo quise hacer así sencillo pero a la vez como lujoso vean qué bonito ahora pasaremos a lo que es el jardín trasero aquí a la derecha tenemos lo que anteriormente era el cuarto de juan tenorio que yo decidí cambiarlo literalmente decidí cambiarlo e hice una especie de laundry room miren la verdad es que me miré haciendo esto miren qué bonito ahora aquí tenemos el jardín lo que antes era un jardín soso sin vida sin nada porque la literal no me gustaba este jardín lo cambié por algo mucho más moderno más a la vanguardia no sé me encanta bastante lo el modernismo que le puse hasta piscina y todo aquí entramos a lo que es la cocina esto es lo único que ustedes van a encontrar que no está a blanco y negro pero aún así me encantó la combinación que le puse o sea absolutamente todo luego pasaremos a el comedor la cocina y el comedor realmente lo dejé en el mismo lugar en el que estaban en la casa original solamente hice la remodelación completa el comedor si está a blanco y negro miren qué bonito y moderno se ve se nota bastante bastante el cambio aquí entramos a la sala que pues la ven que está bastante limpia bastante minimalista porque me encanta mucho lo minimalista como que todo se vea recogido pero a la vez no sé me encanta bastante como es la estética recuerda corazón que te voy a estar poniendo el link de descarga de la casa allí abajito en la descripción y también puedes irte la descargar desde mi galería que es aérea talla baja youtube para que la puedes descargar de allí mismo si se te hace más fácil vamos a lo que para mí entender esta era la habitación de catrina caliente es la habitación de catrina caliente las quise hacer las habitaciones las quise hacer dependiendo cómo se vestían los sims y como vi que catrina caliente usaba más un colorcito azul que se siguió así pues decidí hacerle el cuarto de ella azulito como tono blanco y azul bien bonito para mí esta habitación yo creo que era la de nina caliente y pues yo decidí crearla para juan tenorio porque ni siquiera sabía que juan tenorio era un allegado a la familia que no era nada literal pero decidí hacerle esta habitación a juan tenorio y así me quedo y bueno saliendo de la habitación de juan tenorio tenemos aquí este mueble que le pertenece a mini casas y pues lo quise poner porque tiene la cama la cama expandible que pues para una visita viene súper luego en este cuartito que ven acá chiquitito quise hacer como un tipo estudio bien chiquitito y bueno por último rapidito vamos a pasar a lo que es la habitación que era de mina caliente que pues yo la quise convertir en una habitación para dos personas que son para las dos hermanitas que se aman y se quieren como dije anteriormente hice las habitaciones dependiendo de la ropa que querían como que usaban los sims y pues el lado rosadito que ustedes ven allá pues es el lado de mina caliente y el lado color verdecito tipo menta es el lado de mina chiquitito